Hola a todos, mi nombre es Beatrix Ortega, reportera de Lion College TV. Conventarles que durante la semana nuestro colegio visitó Aula Móvil. Les invito a conocer un poco más de esta actividad. Bueno, mi nombre es Esteban Giraldo, yo soy ingeniero mecatrónico. En este momento el proyecto Aula Móvil es un proyecto que alberga todos los 20 colegios de la Corporación SNEA Educa a lo largo de Chile llevando información mecatrónica que tiene que ver en formación tanto mecánica como eléctrica, informática y electrónica para que cada uno de los colegios y la comunidad donde se impacte puedan conocer lo que hace relación a las nuevas tecnologías. Gracias por ver el video.